Tomasas del Real, del Patrón Invítame a salir, pásame a buscar Juntos en el auto, a brillarquear Me pongo en la espalda, bien corte, sin bomba Ya no te asusten papi, porque soy una amenaza Invítame a salir, pásame a buscar Juntos en el auto, a brillarquear Me pongo en la espalda, bien corte, sin bomba Ya no te asusten papi, porque soy una amenaza Me escriba el Face, le clavo el visto Le mando fotos, lo dejo bizco Fotos de gata, caras de pato Le muestro a mis amigas lo que mandas hace rato Contacto en el Whatsapp con otro nombre No te enojes papi, tú eres mi hombre No te duermas que lo tengo rolao Trae fuego, invítame a cualquier lado En el mirador todo se pone mejor Prueba todo esto, lindo tu sabor Ay que rico, te pones atreviu Y con mis puntos te dejo confundido Vas a buscarme, vas a dejarme Antes que hable con otro Y que pa' que sea muy tarde Vas a buscarme, vas a dejarme Antes que hable con otro Y que pa' que sea muy tarde No quiero enamorarte Salir contigo, obligarte a desnudarte No quiero enamorarte Salir contigo, obligarte a desnudarte Bien lejos de todo Yo soy un tesoro Dientes de oro